Amigos, estamos con Jason Hernández, novato más destacado del año 2016 y uno de los jinetes más ganadores desde entonces hasta el 2020. Jason, primero regresas a la acción el día de hoy, tienes que cumplir ligera sanción. ¿Qué puedes decirle al público sobre tus ejemplares que montas el día de hoy? Bueno, primeramente buenos días y un saludo a la fanaticada y gracias por hacerme de entrevista, mi hermano. Hoy para ellos nos monta, llevo un favorito en la segunda y el de la primera está corriendo muy bien. Esperemos que lo haga mejor hoy, queremos una buena carrera y también queremos ganar, ¿me entiendes? Y la segunda se va a estar en 6. El de la segunda se va a estar en 6, si Dios quiere, matamos a él. Con la gloria de Dios ganamos. ¿Tú crees que es una línea? Para mí sí, está trabajando muy bien, lo trabaja a Jelly y está muy bien. Jason, sabemos que tu hermano Héctor viene de una situación penosa, donde tuvo un accidente, fue operado. ¿Cuál ha sido la evolución de Héctor? Él ha ido recuperándose muy rápido y gracias a Dios. Y no, que siga llevando la medida, así como debe de ser, para que se salga más pronto, pero gracias a Dios está muy mejor. ¿El informe médico, qué ha dicho sobre él? Él supe, no tengo que hablar de mentiras, supe que le iban a quitar los clavos, oye, le iban a sacar los clavos, en estos días casi ya saben eso. Y vamos a esperar, yo creo que en esta misma semana que viene, que él tiene cita para el médico, vamos a ver si se lo quitan y con la gloria de Dios seguir recuperándose. Esperamos en Dios que sí, que se siga recuperando y pueda volver a la acción, a lo que tanto le gusta, que es montar caballo. Sí.